...todos los poblanos en la región de San Martín, Tismalucán, y pues esto ya efectivamente, después de que ayer pareciera ser una rueda de prensa de Norma Layón, pues tranquila, sin mayor sobresalto, con información relevante, pues sí saltó a la vista de los reporteros que cubrimos la fuente la ausencia de quien siempre está en la rueda de prensa, que es el Secretario de Seguridad Pública, un hecho similar ocurrió hace dos semanas, justamente el martes, famoso del video que hizo Viral Norma Layón, llegó el secretario, saludó, se fue corriendo, regresó dio su informe, se paró de la rueda de prensa y se fue, eso pues fue muy notorio, porque normalmente siempre está ahí presente, y pues ya eso fue hace dos martes, este martes pues estuvo, o sea, se notó su ausencia, y estaba concluyendo la rueda de prensa, pues decirte que empezamos por el principio de la renuncia de Juan Valentín Albus, sin guerra, a la titularidad de la Secretaría de Seguridad Pública de San Martín, Techo, Melucan, José Luis Álvarez Flores asume el cargo del, con el compromiso de trabajar para erradicar la corrupción, y de trabajar con ciudadanía, pueda vivir en paz, dijo al asegurar que es la transformación que está buscando Sente, Melucan, checar los mandos, hacer una rotación, evaluar para obtener su mejor desempeño, evaluarlos, y en el entendido que de que se encuentra conociendo el estado que guarda la corporación, y el respectivo trámite de entrega de recepción, además de que apenas se está checando cuántos elementos serán dados de baja, así lo aseguró el nuevo Secretario de Seguridad Pública de Techo, Melucan, en entrevista con el punto. Ayer, al finalizar la costurada rueda de prensa del gobierno municipal de la presidente, la presidenta municipal informó que acababa de recibir la renuncia de Juan Valentín Aldo Sin Guerra, a su cargo de Secretario de Seguridad Pública en San Martín, que es Melucan, y por ese motivo había ya instruido para la realización de un cabildo extraordinario, mismo que se efectuaría a las once treinta de la mañana, y en el que se tomaría protesta al nuevo titular del área mencionada. En el desarrollo del cabildo, dicha propuesta fue sometida a consideración de los regidores, quienes no argumentaron alguna opinión, cuestionamiento, o señalamiento, y en el más absoluto de los silencios, simplemente levantaron la mano para aprobar por unanimidad este sexto cambio que se realiza en la administración, en las dos administraciones municipales de Norma Lallón. Del nuevo secretario de Seguridad Pública se sabe que se ha desempeñado como delegado regional de la Ciudad de México, jefe regional del estado de Sonora y subdirector operativo de la Dirección de Seguridad Pública del municipio de Mexicali. Toño, destacar que José Luis Álvarez Flores, el recién llegado secretario de Seguridad Pública, es el séptimo titular en esta área, y como se recordará, se recordará, Carlos Cárdenas fue el primer secretario de Seguridad Pública durante la primera administración de Norma Lallón, de un mando policíaco que en la administración anterior, pues, estaba en manos del estado de Puebla, la Seguridad Pública, recordemos que esto fue cuando la administración de Rafael Núñez, por las grandes irregularidades en esa corporación, bajo la titularidad del comisario Miguel Ángeles, que asiento Flores, recordado como el famoso comandante Jumbia, en mayo del dos mil dieciocho, pues, fue el propio Jesús Morales, el secretario, Jesús Morales Rodríguez, secretario de Seguridad Pública, quien en la administración de la minigubernatura de José Antonio, en la organización, pues, por todas estas situaciones de nuevo, que es cuando Norma recibe la administración pública, pues, bien, recordamos como el primer director de Norma Lallón, pero, pues, después de varios meses de haber estado bajo el resguardo y la responsabilidad del estado, la seguridad pública en San Martín Texmelucan, a él lo sustituye Eugenio Scott Morales, de febrero del dos mil dieciocho, cargo que ocupó hasta junio del dos mil diecinueve, relevado por Manuel Trejo, que estuvo alrededor de nueve meses en el cargo. A Manuel Trejo le pidió Luis Francisco Gustamante, y después Jorge Alberto Ramos Cruz, posteriormente José Luis, perdón, a Jorge Alberto Ramos Cruz, lo releva Valentina Aldo sin guerra, y hoy en la séptima oposición, ayer, en punto de la, pues, alrededor de las doce del mediodía, ya es titular de la Secretaría de Seguridad Pública, José Luis Álvaro Flores. Oye, pues, así, así fue la dinámica de cómo se llevó el cargo este nuevo nombramiento, y si me permite, es comentarte en más información, ahora en Guajotingo, también en materia de seguridad, como parte de las acciones que para fortalecer la seguridad pública en entidad, el gobierno presente de Sergio Salomón Céspedes, realizó la primera sesión ordinaria dos mil veintitrés del Consejo Estatal de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública, y en su oportunidad, la presión municipal de Guajotingo, Angélica Alvarado Juárez, aseguró que gracias al liderazgo y preocupación del gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina, se siguen reforzando las estrategias de seguridad para el bienestar de las y los ciudadanos. Como participante de la primera sesión ordinaria dos mil veintitrés de este Consejo de Seguridad, perdón, de Consejo Estatal de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Angélica Alvarado informó que se abordaron diversos temas en materia de seguridad, acciones, estrategias y seguimiento a acuerdos emprendidos en el Estado de Puebla. Destacó también la importancia de interactuar de manera directa con el titular de la Secretaría de Seguridad Pública, Daniel Iván Cruz Luna, con el titular de la Secretaría de Gobernación de Puebla, Javier Aquino, y demás funcionarios estatales de diversas dependencias, así como de sus homólogos, provinientes de otros municipios. Todo esto con el objetivo de mantener una siguiente comunicación para lograr objetivos conjuntos en beneficio de la ciudadanía en general. Y en más información, también en materia de seguridad pública, pero ahora en el municipio de Chauxting, Otoño, comentarle a tu auditorio que el operativo Roma recuperó dos vehículos con reporte de robo en Chauxting, y es que elementos de seguridad pública, tránsito municipal de Chauxting en coordinación con proximidad social, realizaron el operativo Roma, el cual consiste en la revisión de vehículos ante reportes de robo, inspecciones, así como cualquier acto delictivo. Con este operativo se obtuvo como resultado la recuperación de dos vehículos con reporte de robo y dieciséis vehículos inspeccionados. Actualmente en San Lorenzo Chauxting se han acumulado recuperaciones de cuatro vehículos con reporte de robo gracias a este operativo Roma, y con estas acciones el gobierno de San Lorenzo Chauxting continuó trabajando por la seguridad de todos los habitantes del municipio, Otoño, así es como se trabaja, y lo que sucede en la región en materia de seguridad pública, Otoño, en espera de que esta información le sea de utilidad a tu amable auditorio. Muchísimas gracias, Laura, como siempre, muy completo tu reporte. Te mando un fuerte abrazo hasta San Martín Texmelucán. Otoño, con gusto lo recibimos y siempre ya sabes, estamos a la orden, que tengamos todos un magnífico miércoles, que sea tranquilo, y que la salud sea nuestra compañera. Otoño, muchísimas gracias, y si no hay otra cosa, nos escuchamos el día de mañana. Gracias, que tengamos un buen día, bye. Un abrazo, adiós. ¡Gracias!